Hey que tal mis queridos Fit Dancers, soy Mr. Fit Dance, como pueden ver tenemos un invitado especial para el canal. Yo soy Mr. Fit Taz y en este vídeo no sé qué vamos a hacer pero vamos a entrenar muy duro. ¡Vamos! ¡Vamos! When you need to revive, just take a deep look inside. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Oh, 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 oh. Alumnos versus alumnos. Esa es mi pintura. Me gana bien, gracias. Hey, qué tal mis queridos. Los Fit Dancers. Soy Mister Fit Dance y les traigo un nuevo video para el canal. Como han podido ver del avance, ya hemos grabado con Cas Calistenia. Entonces, para poder ver dicho video, el estreno que es este domingo, lo único que tienen que hacer es llegar a la mente sin likes. Así que les voy a dejar el link acá, por si aún no le has dado like. Así que dale manita arriba si quieres ver dicho video. Para el día de hoy les traigo la nueva sección del canal que es lucha de brazos. Por favor, quiero saber tu apoyo sobre esta sección. Así que para este video te pido una meta de 100 likes. Reviente ese botón. Maestro. Intro. Quiero. 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 I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!